¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin volvemos a salir a la cacería. Nuevamente nos encontramos en el Walmart de Perisur. Esperemos encontrar cosas buenas. La verdad es que tiene bastante que no salimos. Ya saben, por este tema de la pandemia, pues no podemos estar saliendo bastante. Pero hay que aprovechar los días en los que venimos a trabajar. Por ejemplo, yo me toca venir a trabajar. Pues aprovecho para buscar algunas piezas que hacen falta en la colección. Y para ver qué otras cosas hay nuevas. Así que bienvenidos a un nuevo video. Vean nada más, aquí también está súper lleno de hot wheels. Pues miren, están surtiendo, como les digo. Estamos a nada de la temporada de Reyes. Dura, 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 porque estamos a 10. Miren, aquí está el balcóptero aquí enfrente. Muy bonito el balcóptero. Y pues no sé, de verdad creo que de aquí si le metemos mano duro. Podrán salir algo, algo bueno. Que yo creo que sí me voy a dar la tarea bien. Al parecer fue el día de suerte. Pero, pues nos podemos rayar un poquito más. Entonces, no lo sé. Hay muchas buenas piezas. Miren, Paganis. Qué chulada. ¿Lo vieron? Y ahorita están en 3x59. Para que se vengan a surtir chido. Ahí está un BMW. Permiso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aguilert. Miren, R8. Ya vieron. Pues sí hay bastante. Miren, incluso se dejan ver todavía piezas viejitas. Cómo es esta 49 Ford F1. Miren, también esta otra pieza. ¿Lo vieron? Este Porsche 911. Una chulada también. Miren, customado todo. Creo que sí están sacando todo, ¿eh, familia? Ya saben, dense una vuelta. Esto es en Walmart Perisur. Puede que también encuentren piezas de las que están buscando. De las que les hacen falta. Y pues miren. También se lleven la sorpresa igual que yo. Mucha gente me dice. Oye, Charly. Es que no metes la mano hasta el fondo. El detalle de meter la mano hasta el fondo, mis amigos. Es. Pues a veces el tiempo. Es un poquito limitado. Porque sí va llegando un poquito de gente. Mucho. Muy constantemente. Y. Pues ya saben. La aglomeración no puede estar mucho. Entonces. Pues ahí la vamos dando por encimita. Ya saben que. Lo bueno. Rápido se. Se asoma. Y vean. Nada más este centenario. En variante de color rojo. Muy, muy bonita. Vamos a ver qué más se puede. Deja a ver. Sí hay muchas piezas buenas, ¿eh? Muchísimas piezas buenas. Yo creo que ya. Ahí. Me sorprendió que sí hay mucho centenario. Hay muchas piezas muy, muy, muy buenas. Mucha Mustang. Mucho Shelby. Trae ya una caja nueva del 2021. Y también cajas viejas del 2020. Eso es bueno. Quiere decir que las cacerías se van a poner buenas. Y vamos a estar encontrando piezas de las que nos hacen falta en la colección. Así que mis amigos, les recuerdo, sean pacientes, por favor. La paciencia hace bastante. Y miren, hoy es un ejemplo. Hoy es un ejemplo. Vean nada más. Aquí también está súper lleno de hot wheels. Pues miren, están surtiendo, como les digo. Estamos a nada de la temporada de Reyes. Dura, dura, dura. Porque estamos a días. Miren, aquí está el balcóptero aquí enfrente. Muy bonito el balcóptero. Y pues no sé, de verdad, creo que de aquí si le metemos mano duro, podrá salir algo, algo bueno. Que yo creo que sí me voy a dar la tarea bien. Al parecer fue el día de suerte. Pero, pues nos podemos rayar un poquito más. Entonces, no lo sé. Hay muchas buenas piezas. Miren, Paganis. Qué chulada. ¿Te vieron? Y ahorita están en 3x59. Para que se vengan a surtir chido. Ahí está un BMW. ¿Permiso? Sí, sí, sí. Agilert. Un R8, ya vieron. Pues sí, hay bastante. Miren, incluso se dejan ver todavía piezas viejitas. Como es esta 49 Ford F1. Miren, también esta otra pieza. ¿Ya vieron? Este Porsche 911. Una chulada también. Miren, customado todo. Creo que sí están sacando todo, ¿eh, familia? Ya saben, dense una vuelta. Esto es en Walmart Perisur. Puede que también encuentren piezas de las que están buscando. De las que les hacen falta. Y pues miren. También se lleven la sorpresa igual que yo. Mucha gente me dice. Oye, Charly. Es que no metes la mano hasta el fondo. El detalle de meter la mano hasta el fondo, mis amigos. Es. Que pues a veces el tiempo. Es un poquito limitado. Porque sí va llegando un poquito de gente. Mucho. Muy constantemente. Y. Pues ya saben. La aglomeración no puede estar mucho. Entonces. Pues ahí la vamos dando por encimita. Ya saben que. Lo bueno. Rápido se. Se asoma. Y vean. Nada más este centenario. En variante color rojo. Muy, muy bonita. Vamos a ver. Qué más se proteja. A ver. Sí, hay muchas piezas buenas. Muchísimas piezas buenas. Yo creo que ya. Ahí. Me sorprendió que sí. Hay mucho centenario. Hay muchas piezas muy. Muy, muy buenas. Mucha Mustang. Mucho Shelby. Trae yo un caja. Nueva del 2021. Y también cajas viejas del 2020. Eso es bueno. Quiere decir que. Las cacerías se van a poner buenas. Y. Vamos a estar encontrando piezas. De las que nos hacen falta en la colección. Así que mis amigos. Les recuerdo. Sean pacientes. Por favor. La paciencia. Hace bastante. Y miren. Hoy es un ejemplo. Hoy es un ejemplo. Pues no. No, no. Yo creo que. Ya es todo lo que cayó. Me voy muy contento. No. Sí, ya. Yo creo que ya es todo. Sí. Pues miren. De este lado también tenemos. Lo que son los paquetes de dos. Vean nada más. Y también. Este deben de estar buscando uno. Mis amigos. El cual trae un Bugatti Chiron. Junto con un. Aston Martin. Entonces vamos a ver. Si puede salir por aquí. Para poder mostrárselos. Espero que sí. No, creo que estos ya son puros de fantasía. Para poder enseñárselos. Porque. Ese paquete también lo van a estar buscando bastante. Y no, creo que aquí ya se acabaron. ¿Neta? No, ya se acabaron aquí. Aquí están los cinco opac. Bueno, tenemos varias misiones pendientes. Una de ellas es buscar. La Monster Truck de Barbie. Que supuestamente es Treasure Hunt. Vamos a ver qué tal. Y miren esta del Temp Racing. Qué chulada. Aquí creo que no está. Miren esa de Twin Meal. Está bonita, eh. ¿Por qué les digo misión? Porque es Treasure Hunt. Entonces vamos a ver. A desmentirnos. Miren esta Samac. Qué bonita. Ya vieron. Qué chulada. Y efectivamente les voy a decir algo. Si es Samac. Porque. No viene pintada como tal. Únicamente trae su tampografía. Y no viene ni siquiera pintada color cromo. Ya notaron. Ahí déjenme en los comentarios. Si sí es Samac. O si para ustedes no lo consideran así. Y pues de hecho este casting. Se puede decir que es viejo. Porque dice. Naut. 2020. Y pues ya estamos en el 2021. ¿Verdad? Todo esto es. Del 2020. Y pues miren. De este lado está el surtido rico. Vean. Estamos a Días de Reyes. Y miren qué chulada. Por aquí podemos ver el R8. Variante color roja. Vean. Ahí está el Toyota. Monte Carlo. Miren. Chargers de cajas pasadas. Y pues se dejan ver bonitas. Miren esta class. También. Qué chulada. Dense una vueltita. Ahorita que ya se puede un poquito más. Para que encuentren buenas piezas. Vean este Shelby. Que ya detallado y con llantas de goma. Se ve. De verdad diferente. Voy a dar una buscadita bien al fondo. Puede que nos llevemos la sorpresa. Miren el Trion. El Trionito que por ahí anda. Ok. Los de Kia. Pues miren si hay bastantes piezas buenas. Esta oxidadita. Que esta me encanta. Esta 52 Chevy. Variante color verde. Son de las piezas que me gustan bastante. Miren nada más. 300 ZX. Lástima que no es el Super Treasure Home. Este debería ser el Super Treasure Home. De la caja del 2021. Si la tomando por acá. Ahí está. Ahí está. El 32 Ford. De la variante de 1. Muy bonita pieza también. Vean. Nissan Silvia. Ok. Camarito. Ahí viene una otra piecita. Está surtido. Está bien. Bien surtido. Vean. Sí. Muy buenas piezas amigos. Este Mazda. En alguna ocasión lo encontramos en error de llanta. La dejamos pasar. No nos dimos cuenta. No. No te pases. No. No. Familia. No. Es mi día. No. No. Perdónenme por decir no te mames. Mi primer Super Treasure Home. Colgado. Estoy temblando. Miren mi piel. Miren mi piel. Cómo se puso. Vean. Vean. No te pases. No te pases. No. Familia. No lo puedo creer. Mi primer Super Treasure Home. Colgado. No. ¿Qué? Qué chulada de pieza acabo de encontrar. Vean nada más el espectraflén. Las llantitas de goma. No. No. O sea. Perdónenme. Espero que YouTube no baje el video por decir. Pero vean. Vean qué chulada. Estoy temblando de verdad. Esto es lo que se siente encontrar. Un Super Treasure Home colgado. No mames. Después de tanto tiempo de estar casi un año en la cacería. El 2021 viene con todo. Vean nada más. Qué chulada nos acabamos de encontrar. Y vaya que hay mucha gente aquí. Mucha, mucha gente. Muchos, pues, mateleros. Muchos de Hasbro que también le entran aquí a este, a este bicho, a este hobby. Y miren, hoy me tocó la chida. No sé si de verdad se estén burlando de mí. No lo sé. Pero miren qué chulada. De verdad, qué chulada me acabo de encontrar. Mi primer Super Treasure Home colgado. Y estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Literal, acabamos de empezar la cacería y vean nada más. Qué chulada, de verdad. Ok, bueno, ya tenemos el oro el día de hoy. Pero no quita de que sigamos buscando. No te pases. Qué chulada. Lo mejor de todo esto es que quedó grabado. Qué chulada. Qué chuladota. De verdad, estoy temblando. Estoy. Miren, miren, miren. Estoy impactado. Estoy súper impactado. No, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No, 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 no puedo creerlo. Estoy. Bueno, ya. Ya me voy a calmar. Cálmese, joven, por favor. Wow. No te pases. Qué contento estoy. Qué feliz estoy. Estoy muy emocionado. Estoy también impactado. No pensé que me fuera a tocar a mí. Le voy a seguir buscando. De verdad. Qué chulada. Qué chulada. Qué chulada. No pensé que me fuera a tocar a mí. De verdad. Llevamos mucho tiempo en la cacería. Y sí, muchos me dijeron. Güey, cuando te toca el Super Treasure Home colgado. Vas a ver que te va a tocar una emoción. Única. Y sí, la verdad es que sí es único. Qué chido que lo puedo compartir con ustedes. Que, pues, el poder de las cacerías nos dé para poder compartir con ustedes. De verdad. Qué chido. Qué chido que acaba de salir mi Super Treasure Home colgado. Pues, ustedes saben que hace un par de semanas el buen Jesús me regaló uno. Y me dijo, carnal, date. Vas a ver que vas a encontrar tu Super Treasure Home colgado. Y miren. Hoy se dio, hoy se dio esta joya. Familia, pues, hemos llegado al final del video. La verdad es que no saben lo emocionado que estoy. Vengo súper contento. Vengo emocionado. Vengo más motivado incluso. La verdad es que estoy muy feliz haber encontrado el primer Super Treasure Home. Ya saben, en la cacería todo puede pasar. Y hoy nos tocó la buena. Hoy, afortunadamente, se acabó esa maldición de no encontrar un Super Treasure Home colgado. Hoy nos bautizamos con el primero en el canal. Esperemos que no sea el único. Esperemos que llegue el más. La verdad es que gracias por acompañarme en mis cacerías. Gracias por acompañarme en todos los videos. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Dale me gusta a este video. De verdad, está súper chido hacerlo más viral que el Charlie Will se encontró su primer Super Treasure Home. Muchas gracias a toda la gente que nos ve y nos apoya. Nos vemos en un próximo video. Adiós.